Posaron felices y enamorados haciendo oficial su relación en una de las noches más importantes para Marc Anthony que anunciaba además su separación de Shannon de Lima el pasado mes de febrero. Mariana Downing, una modelo dominicana, hace sonreír de nuevo al intérprete y ese es uno de los temas de la actualidad que vamos a repasar con Natalia Gómez. Bienvenida. ¿Y qué sabemos de esta modelo que ya le robó el corazón a Marc Anthony? ¿Qué tal Natalia? Pues como tú decías es primero despampanante, es absolutamente espectacular, qué belleza esos ojos verdes con esa tez morena absolutamente divina. Es dominicana, como tú decías es de origen dominicano pero está radicada en Miami porque ahí sigue su carrera como modelo. Está firmada por la agencia Will Elmina y bueno ha protagonizado campañas importantes pero ha manejado una relación muy discreta porque como tú decías apenas hace un mes digamos se finalizó el divorcio entre Marc Anthony y Shannon. Aunque ya llevaban varios meses separados, pues dicen que él conoció a Mariana hace tres meses en una cena en la ciudad de Miami donde él reside en estos momentos también. Ambos acudieron, bueno cada uno por su lado, parece que él quedó flechado en ese momento, absolutamente cautivado por su belleza. Intercambiaron teléfonos ese día y bueno y desde ahí se han venido hablando, han manejado pues discretamente la relación, se fueron de vacaciones parece que unos días al Caribe. Ella también asistió a uno de sus conciertos, pero digamos que es la primera vez que como tú decías pues se oficializa esta relación a pesar de que ya muchas personas sabían que estaban saliendo porque es la primera vez que los vemos juntos y además posando en una alfombra. Claro, además una alfombra en la que posó el año pasado con su entonces esposa con Shannon de Lima y hoy lo hace con Mariana. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.